Hola compas, ¿cómo están? Cuando estás en TV en vivo, haces todo lo posible para que tu transmisión se realice sin ningún contratiempo, pero pese a ello, en muchas ocasiones suceden eventos inesperados, que hacen del momento más memorable y divertido. Es por eso que en este día te traigo, los mejores fails de la televisión en vivo, y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones, para más contenido así. ¡Comenzamos! Vaya vergüenza pasó esta reportera, luego de que el presentador de televisión italiano, Janet Nielke, le diera tremendo beso, cuando las cámaras aún estaban encendidas. Meravigliosa, mira, tú eres realmente meravigliosa. Ecco, la conduttrice potrebbe morir de imbarazzo in directa. No, no, veramente, yo he perdido completamente el número de la razón, scusa la francheza, pero es así. Esta reportera pasó un momento gracioso mientras se encontraba dando un reporte acerca de la producción de leche en un establo. Cuando inviertes en un paraguas barato, podría hacerte pasar un momento bochornoso, como esta reportera que tuvo que lidiar con su sombrilla durante toda la transmisión. Esta reportera asiática bajó por el toboggan con un grito inusual. Mientras el micrófono aún estaba encendido. El jugador, Flavery Fitzgerald, pensó que sería divertido poner sales aromáticas en la nariz de la reportera Pam Oliver durante una transmisión en vivo. Cuando haces directos, siempre corres el riesgo de que suceda algo inesperado, o si no, pregúntale a la reportera Twin Morowski, quien probablemente desearía haber tenido al menos un protector bucal para esta transmisión. De verdad, no esfuerzo, pero realmente así. Aquí es realmente realmente increíble. ¡Ahora! Ok, ¿oh? ¿por qué? Al parecer la conversación con la guitarrista Dave Alley estuvo tan entretenida que la periodista Monica Quintero no se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Esta mujer es de reportero por un pequeño insecto, olvida totalmente que estaba haciendo su presentación en directo. Si estás en una transmisión en vivo y te dicen que no alimentes a los animales, más vale que obedezcas. O podrías llevarte una sorpresa como esta reportera. Los reporteros están expuestos a todo tipo de situaciones, pero esto es sencillamente asqueroso. Durante una transmisión en vivo sobre un espectáculo náutico, este torpe reportero hace caer a un anciano al agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, mira! ¡Todo este dos de los espectáculos! ¡Todo este! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! El trabajo de un reportero de campo puede ser divertido o también muy peligroso. Un mal funcionamiento de vestuario hizo que esta presentadora revelara más de lo debido. Al parecer esta cucaracha quería explorar algo más que el medio ambiente. Probablemente esta reportera necesitará una bolsa con hielo de urgencia. Al Simon Södel ha en el micrófono. Al Simon Södel ha en el micrófono. Tremendo susto se llevó esta reportera cuando la serpiente que llevaba en su cuello trató de atacar a su micrófono. Este reportero se vuelve absolutamente loco. Después de que un gallo intentara salir volando de sus brazos. La reportera de la ABC News, Sarah James, quiso comprobar las extraordinarias habilidades de Spider-Man durante su informe de Noche Vieja. Pero al parecer el sentido arácnido de nuestro superhéroe lo abandonó, haciéndolo pasar un vergonzoso momento. Hasta el humano más increíble y talentoso del mundo puede cometer errores. Pero cuando estos se transmiten en televisión, pueden pasar a ser el foco de atención. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!